La dura realidad que vive Iñaki Urdangarín tras romper su matrimonio con la infanta Cristina. Iñaki Urdangarín está muy cerca de desprenderse de uno de los últimos beneficios de los que goza por ser esposo de la infanta Cristina, los escoltas que todavía le acompañan. Para nadie es un secreto que el exjugador de balomano no tiene un duro, y que está viviendo por el momento a expensas de su familia y amigos. El padre de Pablo Urdangarín vive una dura realidad, reside en la casa de su madre, en la actualidad no tiene ingresos debido a que renunció al trabajo que tenía en el bufete de abogados al recibir la libertad condicional. Además, no tiene coche propio, se mueve a través de algunos prestados. Cuando viaja a Barcelona se queda en la casa de su hermana. Cuando tiene salidas con Ainhoa Armentia, es un hecho que no es la infanta Cristina quien paga esa cuenta. Un amigo cercano de Iñaki Urdangarín habló para Vanitatis al respecto, no sé si esa y no a quien le paga las cosas cuando salen. Lo que sabemos es que quien seguro que no paga es Cristina. El medallista olímpico busca labrarse su futuro por cuenta propia. Desde que cumplía pena en prisión se está formando. Él mismo señalaba que quería hacerlo a través del deporte su nuevo enfoque, pero hasta ahora eso no ha dado frutos. El todavía esposo pasó de disfrutar de coches de alta gama cuando estaba con la infanta Cristina a pasear en unos prestados, y no precisamente en el mejor de los estados, aunque su vehículo favorito parece ser su bicicleta, misma que utilizaba cuando acudía a su trabajo en el bufete de abogados. Iñaki Urdangarín vivió lleno de muchos lujos, y privilegios que comenzó a perder desde que pisó la prisión, pero el cambio más drástico ha sido después de la separación. Por lo pronto, el ex deportista estaría terminando su máster en coaching, y según versiones el club de balonmano de Barcelona le estaría colaborando para realizar sus prácticas. Música 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 Música